El gobierno federal había anunciado que se están planificando en un programa para incentivar a la población a que se vacune contra la viruela del mono y de acuerdo a los centros para el control de enfermedades de los Estados Unidos, se está avanzando en contrarrestar esta otra amenaza y se encuentra en fase de planificación la evaluación de la solicitud para liberar una poderosa vacuna contra la viruela del mono. Esto ocurre luego de confirmarse el primer caso en Massachusetts y que también haya otros pacientes que pudieron haberla contraído. Entre estos pacientes hay dos que se encuentran en Nueva York y otros en el estado de Florida. La realidad es que Estados Unidos cuenta con buenas reservas de vacunas Hinaos para ser utilizadas contra esta viruela. Según las autoridades, quienes agregaron que las dos dosis de la vacuna que existen actualmente tiene la capacidad de combatir la viruela del mono, según la experta. Se habla de una cantidad moderada de mil dosis disponibles y que ese número se irá aumentando paulatinamente. Cabe recordar que adicional a esto, también hay otra vacuna conocida como la ACAM2000 y Estados Unidos cuenta con más de 100 millones de dosis, aunque son diferentes. La ACAM2000 tiene varios efectos secundarios que son debatibles, pero ambas vacunas contienen el mismo virus vivo y la conocida como Hinaos puede detener que el virus se multiplique. Vanessa Vázquez, América al día.